Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Este vídeo os va a encantar porque es de sesión de fotos con mi equipo. Una introducción rápida, primero vamos con la sesión de fotos para el roster, que son como headshots, y luego pasamos con la mejor parte, lo mejor para el final obviamente, que es el media day. El media day básicamente es el día que nos echamos todas las fotos, con las poses, con la equipación, para subirla luego a las redes sociales, para los posts de la cuenta de nuestro equipo, de la universidad, así que bueno, venid conmigo y vamos a ello. Hoy es como simplemente retrato, básicamente las fotos tipo así, que son para lo que le llaman aquí el roster, que es como la página web de deportes de la universidad, pues el nombre de cada persona, su foto, su marca o su historia, tal y cual, como la información de cada atleta. Ahora mismo son las 9, yo ya he terminado de entrenar, he ido al comedor, he desayunado y todo, así que ahora puede Uchita cambiarse y a ponerse bien sexy. Que no, que estoy hablando conmigo. Yo voy a hacerme la influencer, Nicolaplex número 7. Ahora un poquito de moisturizer. ¿No te has duchado? Sí, me he duchado. Venga, prepárate. Es que yo no me voy a sacar después las fotos. Bueno, he tenido que aligerarme un poco porque uno, no me quedaba tiempo, y dos, me pone en el móvil que no tengo espacio. Es una mierda, de verdad, eh. Uniforme. Y ahora sí, estamos ready. Ahora vamos de camino. Me he puesto al final como una felpa así negra, para que me vaya como compañero con el uniforme. Cuéntanos, ¿qué tal? Pues muy bien, nada, me he puesto aquí mi uniformecito, porque ahora tengo clase, pero ok. La verdad es que ha sido muy rápido, me ha dado un poco de vergüenza. Bueno, un pequeño corte, porque ahora pasamos de las fotos del roster a las fotos del media day. Que esto es siendo guapo. Aquí estamos. Un día más. Bueno, ya estoy lista. El outfit lo veréis mejor luego. Guau, guau, guau. ¿Qué tenemos aquí? Ella con su pérdiga. Ahí, ahí. Bueno, ¿estás listo ya? Sí. Muy bien. Oh, ¿estás listo? Estás chicas. Ok, Daddy. Ok, Daddy. Y después, un lado, ¿me lo he visto? Sí. Sí. Oh, sí. Oh, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Puedes ir a la izquierda? Eso fue lindo. Ahora vamos a esta parte, que es un fondo diferente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? muy españoles y muchos españoles guau guau que tenemos por aquí no son más como vídeos o pues se me olvidó decirle a mis amigas que me graben mientras él te lo dice dos pasos, o tres pasos más o menos ¿cómo te sabías que es Claudio? uff que Claudio es fringuesa todo ¡Olé! 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 ¡Oh yeah! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!